Bienvenidos seas a este canal, el adobe de los postres y por qué no de otras cosas también. Yo soy Lupis y te doy la más cordial bienvenida para hacer esta maravillosa receta. Vamos a cortarlo para que veas cómo queda esta consistencia de este maravilloso pan. Ve que hermoso, aquí te estoy mostrando porque hay quienes hacen el pan y no muestran el resultado final. Aquí te estoy mostrando, ve que hermoso se ve la miga. Este delicioso pumpkin cake son los que te muestro en pantalla. Las nueces es opcional, pero sin embargo, el agregárselas le va a dar un sabor delicioso a tu pumpkin cake. Las medidas del molde que voy a utilizar te las muestro en pantalla. Antes de iniciar toda nuestra mezcla, lo primero que vamos a hacer es derretir la mantequilla. Sin embargo, en esta ocasión vamos a derretirla y vamos a dejar que hierva por espacio de unos 30 segundos a un minuto hasta que logre un tono más dorado. Esto va a hacer que nuestra mantequilla adquiera un sabor almendroso muy sabroso. Yo te recomiendo colar y dejar enfriar perfectamente bien la mantequilla. Y ahora lo que vamos a hacer es cernir las dos tazas de harina y el polvo de hornear. Para cernir puedes utilizar un colador. Procura disolver con tu mano esas bolitas que se forman. Ahora lo que voy a hacer es agregar la media tacita de leche aquí en la licuadora. Voy a agregar el delicioso puré de calabaza maravilloso, 100% natural, muy fácil de hacer. Esta calabaza solamente la puse al vapor y estuvo listo. Una maravilla. Por aquí te voy a mostrar qué tipo de calabaza utilicé. Agregamos la mantequilla derretida y licuamos perfectamente bien. Aquí está ya perfectamente bien licuadito. Huele delicioso. No es por nada, pero en verdad huele delicioso. Y esto lo voy a reservar. Ahora vamos a poner todos los huevitos junto con el azúcar en nuestro bowl para empezarlos a batir a velocidad de media a alta. Vas a batir por espacio de 7 minutos aproximadamente y te va a esponjar precioso. Se te va a blanquear esta mezcla. Vas a agregar la esencia de vainilla y también esta mezcla de especias que ya viene lista para usar que se llama pumpkin spice. Te recomiendo utilizarla porque es mucho más fácil utilizar ya esta mezcla que está lista para utilizarse. Bueno, aquí nada más levanté para que vieras la mezcla, cómo queda, bien bonita. Y vamos a agregar ahora lo que licuamos. Yo te recomiendo irlo agregando así como te estoy mostrando al borde de nuestro tazón. Y ahora voy a bajar la velocidad a la mínima, a la mínima velocidad que tenga tu batidora para ir agregando la harina. Recuerda que una vez que empezamos a agregar la harina no hay que sobrebatir. Aquí por ejemplo apagué mi batidora y aquí la vuelvo a encender nada más para mezclar. Ok, ya termino de integrar de forma envolvente, súper importante. Y ahora agrego las nueces. Simplemente integro de manera envolvente. Y esto lo voy a verter en mi hermoso molde. Para llevar esta mezcla a horno precalentado, 180 grados por espacio de 50 a 60 minutos. Aquí transcurrieron 50 minutos, hice la prueba del palillo, salió todavía manchadito mi palillo. Dejé pasar 10 minutitos más, volví a hacer la prueba del palillo. Y ya vi que ya estaba, apagué. Una vez apagado dejé 10 minutitos más, luego saqué y dejé enfriar sobre una rejilla. Una vez que se enfrío por completo es que desmoldo ayudándome de esta espátula. Paso por los bordes y ya luego agarro este bonito platón para desmoldar mi pan. Ve que hermoso. En verdad no es por nada, pero estoy muy contenta con esta receta porque quedó con ese resultado que estaba yo buscando. Bueno, aquí tengo un frosting de queso crema. Estate pendiente porque en breve voy a subir un short donde explico cómo hice este frosting. Es muy fácil de hacer y queda con un sabor maravilloso, sobre todo porque le agregué un poco del pumpkin spice. Bueno, queda en verdad muy, muy sabroso. Bueno, aquí lo único que hago es ponerle este frosting encima a mi pumpkin cake. Y aquí yo tenía unas semillas de un dulce de calabaza que había yo hecho. Le pongo un poco de nuez y ya está lista esta sencilla decoración, pero muy bonita. ¿No crees? Bueno, vamos a cortarlo para que veas cómo queda esta consistencia de este maravilloso pan. Ve que hermoso. Aquí te estoy mostrando porque hay quienes hacen el pan y no muestran el resultado final. Aquí te estoy mostrando ve que hermoso se ve la miga. No lo puedo hacer así porque pues tiene el frosting, pero ve en verdad queda esponjoso, a la vez queda húmedo. Se le ven los perocitos de la nuez, huele espectacular. Así que bueno. Yo con esta imagen me despido invitándote a que te animes a hacer esta receta. Si esta receta fue de tu agrado, no se te olvide regalarme tu maravilloso like. Nos vemos. Bye, todo mi cariño para ti.